11 violaciones por día en el país, aumentaron un 60% las violaciones, van aumentando junto al precio de la luz, del gas, del boleto y no disminuyen con la baja de salario Qué loco, ¿no? ¿Qué puede ser? Ah, mirá, claro Entramos en un discurso ¿Viste? No querían prostitutas y mirá lo que les pasa Claro, ya hay que tomarlo con ironía, ¿no? Porque total, a todo el mundo le chupa un huevo, así que Ay, Dios, qué horror, qué horror, qué horror